Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma Susana, Daniela, Marcelo, Julio, Cariño Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada No debí poner mis ojos en alguien como tú Ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños Cuando me dejaste, quedé tan solo Pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir Hoy que por fin se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad me faltaba Y pude sobrevivir de algún modo Aunque por dentro mi alma llora Y tan consciente que fuiste conmigo Y tantas cosas que has dado por mí Ni me esperabas a medio camino Para encenderme la mano y seguir Mi corazón con las puertas abiertas Sinceramente te da bienvenida Hoy que has llegado se encuentra de fiesta Haz lo que quieras ahora en mi vida Quizás en este momento Siempre entre pensando en ti En un mucho que la quiero Por un momento la harán feliz Quizás no sepa cuánto me hace falta Que quiero irme volando hasta encontrarla ¿A dónde fue el amor que me curaste una vez? Claudia Pazón En nuestros corazones No sé qué voy a hacer Me voy a enloquecer Si tú no estás conmigo Porque cuando te vas mi vida Te la llevas sin ningún motivo Amor es todo para mí Quiero hacer un mundo diferente Donde solo yo Puedo atender de que en cada amanecer A besarte en los labios Y a tocar tu piel Y sentir Que el aire que respiras Está lleno de mí Que solo sientes cuando yo te hago sentir Que solamente vives y mueres por mí ¡Gracias por ver!